Así que, como te contaba sobre Undyne Dibujé esto para ella ¿Crees que le guste? ¿Lo pondría en el refrigerador? ¿Tú no shippeas, Sans? Silencio, Sans No olvides porque estamos aquí Para encontrar humanos ¿Como ese? ¡Oh, por Dios! Ese es un humano, ¿verdad? Sí ¡Sí! ¡Excelente! Humano, no pasarás de esta área Yo soy el increíble Papyrus Quien te detendrá Naturalmente, tendríamos que jugar Al juego de captura ¡Aún así! No hay nada que los guardias reales no puedan controlar Ya se fue ¿Qué? Oh, eso ya lo verá Parece que tendrás que rendirte esta vez, humano No hay manera de que puedas pasar mi... ¡Trampa! Parece que el chico te metió su rama ¡Garate, Sans! No permitiré que sigas, horrendo humano Te atraparé la próxima vez La próxima vez ¡Alto ahí, humano! Ríndete, ahora tendrás que recibir mi... ¡Ataque especial! No te rindes, ¿eh? ¡Bien, tú lo pediste! He atado a mi pecho una bomba, humano Ríndete, ahora la apagaré Pero si no te rindes, voy a tener que activar el dispositivo Matando a todos nosotros aquí ¡Desgraciado! ¡Esa era una bomba real, idiota! Pero en fin, pasaste mi prueba Continúa Te atraparé la próxima vez, humano ¡No hay manera de que mi plan pueda fallar esta vez! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, espagueti! Mi espagueti y la trampa perfecta parece humano, Sans Así lo anuncian mis cinco estrellas en críticas Creo que este será mi mejor día Tú no tienes lengua Pero si se te hace feliz ¡Lo tengo, Sans! ¡Lo tengo! ¿Espera, en serio? Solo mira, Sans ¡Está justo aquí! ¡No! Mi comida es asombrosa Te atraparé, humano No importa cuánto espagueti deba comer ¡Oh, eso es bueno! ¡Pfff! Lo... ... ... ...